El enlace telefónico con Adolfo Pons de la Garza, nuestro comentarista y colaborador en Zona Franquía en Revista de la Una. Fito, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo. Muy buenas tardes a ti y a los que hacen el favor de atender este espacio. Fíjate que muy interesante y hilado en lo que estuvimos comentando la semana pasada de los 100 días prácticamente de la administración en León de Héctor López Antillana y de su percepción de lentitud o de inmovilidad prácticamente que es lo que le caracterizan, pues viene un anuncio que es demasiado, demasiado, ahora sí que... ¿Ostentoso? Con muchos reflectores interesantes, con muchas aristas para analizar. Son un anuncio que hace el gobernador y hace Héctor López Antillana sobre un paquete de 11 mil millones de pesos en obras para León en el trienio. O sea, decían que no les importaban los 100 días, que ellos no se llevan por eso, pero finalmente parece que sí les importaron porque salieron a tapar las críticas o a querer tapar. Exactamente, ahí es donde vamos, ¿no? O sea, ¿por qué esperarse hasta los 100 días para este anuncio? ¿Por qué esperarse o por qué esperarse hasta que todo el mundo empezó a recibir las críticas relacionadas a la inmovilidad para el anuncio? ¿Y por qué hacer un anuncio de esta magnitud? ¿Pero no te parece un poco incompleto que digas que te vas a gastar X cantidad y no digas en qué? ¿En qué? ¿En qué se va a gastar? Y luego hay que hacernos otra pregunta. ¿Es mucho o es poco? O sea, 11 mil millones, hoy hay muchísimos. Sí. Sin embargo, divídelo en tres años y te está dando de 3 mil 600 millones de pesos, más o menos, por año. Entonces, la pregunta es mucho, pues, no relacionado a los gastos que se han venido haciendo. Y dos, de esos 3 mil 600, ¿cuánto corresponde a una obra que es multimillonaria, que ya está comprometida, que es el zapotillo? Claro. Tampoco se dice. Bueno, se dice que solo hay mil millones federales y que hay 5 mil del Estado y 5 mil del municipio. ¿Y de dónde los va a sacar el municipio los 5 mil millones? Esa es otra de las preguntas. ¿De dónde va a generar el municipio 5 mil millones de pesos para invertir? A ver, según te interpreto, y también yo lo pienso, no impresiona a nadie la cantidad y sí genera una serie de dudas y de cuestionamientos que no están aclarados, ¿no? Así es, así es. Porque se están hablando y dicen, luego vamos a dar detalles. Ahí están 11 mil millones de pesos, que fue una forma como simplista de vamos a parar las críticas, vamos a parar... Alguien me decía que tiene que ver con que Bárbara Botello ha dicho que ella bajó 10 mil millones para León en sus 3 años y que entonces es nada más superarle esa cifra. Bueno, pues si lo hicieron así, lo hicieron muy mal porque debieron de haber dicho, bueno, para qué era y en base a qué y a comprometerse en hacerlo. Pero generaron más dudas, generaron más críticas y lo único que está sucediendo, pues es de que ahora sí, cuando se supone veremos los proyectos que van a ese listado de proyectos que se van a hacer con esos 11 mil millones, pues vamos a ver realmente dónde están y cómo es lo que se va a hacer. Bueno, pero además, Fito, los 10 mil millones de Bárbara, que fueron una realidad en todo caso, no le sirvieron de nada, no le sirvieron para ganar la elección, no le sirvieron para fortalecer su capital político, sino todo lo contrario. No estás apostando a lo mismo. Nada te garantiza que incluso que si los aplicas, los 11 mil millones de pesos, lo conviertas en un éxito político. Bueno, pues será una estrategia equivocada. O desesperada. O desesperada, porque sí están viendo que hay una inmovilidad seria, sí están viendo que hay descontrol, desaciertos de los miembros del ayuntamiento y que necesitan hacer algo. Y creyeron que con eso de la obra pública es lo que iba a suceder, que todo el mundo se iba a quedar callado y se iba a esperar a decir, ah, no, mira, sí están trabajando, vamos a esperarnos. Sí, bueno, bueno. Sí. Se cortó un poco, Fito. Ah, se cortó. No, pero ya te escucho. Ya. Se decía que quizás sería una medida desesperada, ¿no? De decir, oye, pues sí, bórrenme esos 100 días y no sucede absolutamente nada, ni va a suceder absolutamente nada. Ya bórrenlo y lo hacemos con 11 mil millones de pesos en obra pública, ¿no? A ver, pero ten presente otra cosa. ¿Qué le pasó a Bárbara Botello, por ejemplo, con la remodelación del centro histórico, con la ruta del peatón? Ahí una aplicación de recursos, además no muy alta, le generó un gran desprestigio, una imagen muy mala porque fue una obra muy mal gestionada. Aplicar 11 mil millones de pesos también requiere tener habilidades para hacerlo y mucha eficacia. Y si lo que estamos viendo en la administración panista es que, bueno, pues no están mostrando eficacia, no están mostrando enfoque, también que tengan esta carretada de dinero, puede ser una fuente de más problemas que de soluciones. Ah, no, claro. Si no tienen proyectos, si no tienen el control y la eficacia para ejercer los recursos, ¿cómo le van a hacer? ¿A dónde los van a aplicar? Y sobre todo, que no les causen el problema. Ya vimos una obra de 300 millones de pesos o 200 millones de pesos que fue supuestamente la remodelación del centro histórico. Acabó con la imagen de Bárbara Botello, de todos los demás 8 mil millones de pesos. No sirvieron para nada, ¿eh? Bueno, y otro tema. ¿Incluye terminar el distribuidor Benito Juárez, que está ahí como un gran monumento a la falta de previsión? Híjole, vamos a ver si será bien. Y la otra, el eje metropolitano, ¿será parte de ese paquete de los 11 mil millones de pesos? Los cuatro carriles que ya anunció Márquez, haciéndole caso a algunos periódicos. Bueno, es que se suponía que eran dos nada más y luego resultó que no, que dijo mi mamá, que siempre cuatro, demuestra... Que extraordinaria forma de planear, ¿verdad? Pues, demuestra que no se sabe ni qué es lo que se estaba haciendo, ni lo que quieren, ni cómo le van a hacer, ¿eh? Muy bien. Bueno, Fito, vamos a estar atentos al desglose de estos 11 mil millones de pesos. Espero que sea pronto, que ya conozcamos el plan de gobierno de Héctor López Santillana y contrastar estos anuncios que se pretenden espectaculares, pero que no lo fueron en realidad, ¿eh? No, no lo fueron. No, no, no. Yo no lo veo de esa manera, ¿no? Pero, pues, hay que esperar, hay que esperar la lista y los analizaremos con calma. Se leemos también en zona franca. Gracias, Fito. Buenas tardes. Buenas tardes. Adolfo Ponce de la Garza, en las firmas de la zona. Hacemos una brevísima pausa, vamos a francamente, tendremos la reseña de lo que pasó ayer en Guanajuato.